Muy bien, conmigo Laura-san, conmigo Luri-san. Un momento, ¿no? Muy bien. Sí, cinco, seis, seis, gracias. Entonces, vamos a ir despacio, pero repasando detalles y también vocabularios que por ahí tenemos que reforzar. Vamos a empezar. Déjame cambiar las pantallas y con eso empezamos. Vamos a empezar. Primero empezamos con el uso de D, ¿no? Vamos a empezar. ¿De dónde te cuesta? Leemos, por favor, como que bien. ¿Tienes las comillas? Ah, Benkyo. Ah, este, Benkyo. ¿Chi más? No, porque... No, porque... Ah, sí, no se ha tardado. Sí. Sí. de este departe vamos a estar seguir estudiando tema de partícula ok y de lo que funciona es corresponde español en y en este caso de en este se refiere como especificar en un lugar por ejemplo en español estoy en casa sí Sí, 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 sí. Ya, ahí, ahí, ya, ahí. Deba, ikimasu. Entonces, uso sería en, y también en de como en lugar de, como especificar en un lugar, y también como medio de un transporte, o puede ser herramienta. En español sería, yo hablo en, este, japonés, en español, o puede ser voy a la escuela en coche, eso, exactamente mismo que en. D- es, 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 D- es Entonces, ¿cuál es lo que nos dice? Estudio en el cuarto o habitación. Sí, en este caso lo que corresponde de D sería en. Ni nadie más. No hay tanto de complicaciones. Bueno, nada más como únicamente de vocabulario. Si GIA corresponde a vocabularios de N5, entonces tiene que aprender. Y de acá, bien. Bueno, estudio en, nada más como aquí estudio en el cuarto. Sí, está bien. Puede ser voy a estudiar en el cuarto. Ningún problemas. Si puede decir dos cosas de presente, sería una acción esa habitual, que repite siempre, o este futuro. En este caso, voy a estudiar. No quiero que ustedes, este, piensen que lo que están diciendo, GIA DE BENKYO SHIMAS, sería, estoy estudiando. No es. Si ustedes dicen normalmente, GIA DE BENKYO SHIMAS, y yo siento que estoy diciendo que estudiando como nombre presente, pero no es diciendo que voy a estudiar, o por contexto como que estudio, pues, cada cierto, este, como hábito, ¿no? Así es, bien. Y también, chileno de Country, Ruth, ¿no? Bueno, yo estoy diciendo que tiene que preguntar sobre todo, Bueno, bueno,分, bueno. Entonces, chileno de Ali es bueno, ¿no? ¿Esperante Brother? En este caso, en este caso, voy al Estados Unidos, en avión. Ah, en avión. Bueno, me refiero, no de bueno, de, como de bueno, más bien lo que yo quería decir es como hikokide, tal cual de transporte. Ah, ok. Daigübe desu, claro. Hikokide, América Nikimas, en este caso, aquí en, ¿sí? Ah, dos grados. Sí, había visto el teléfono en Estados Unidos, pero nada más en Estados Unidos. Ah, eso es. Sí. Para México, para México, para América, para América. América es un único, Estados Unidos, único. Por ejemplo, Argentina es Argentina, Uruguay, México. América es el único país que nosotros llamamos. Pero en este caso, en este caso, dice con palabras de Kitá, Minami, Higashi, Nishi, en este caso de norte, sur y combina con eso. Entonces, Kitá, América, como de parte de todo continente, América, pero de norte, y luego oeste, este, y luego sur. Entonces, en este caso, Kitá, América, Higashi, América, Nishi, América, Minami, América. ¿Ves me? Sí, pero país tal cual, cuando hablamos de América, y sin tener ese tipo de, como de Kitá, Minami, Nishi, Higashi, entonces, pues, país, América, ¿sí? Ah, ¿dajueves, Karabasa? Dajueves. Bueno, sí, yo, ¿dajueves, Karabasa? ¿Dajueves? Ah, pero la generación es doble I, ¿no? ¿Y es? Ah, no, es, este, Kona, San, sí, yo, en caso. ¿Vamos a la casa? ¿Estamos en la casa? Regresamos. ¿Regresamos? Ah, ya iba, sí, regresamos. Hola. ¡Ay, ya se comaba! ¡Ay, comaba! Muy bien, entonces, eso se trata de, de, nuevamente, ser un lugar específico y otro es un medio de transporte. になります. では,皆さん読みます. 繰り返してください. 1,ですね,部屋で勉強します. 部屋で勉強します. 2,飛行機でアメリカへ行きます. 飛行機でアメリカへ行きます. そうだね. ありがとうございます. では,次へ行きます. 質問ありますか? 大丈夫,で. 大丈夫,ね. では,次へ行きます. これですね. パーティクラAですね. ね, aunque escribimos, este, la letra G, ハヒヒューゲ, pero pronunciaciones cambia. Si, momento de que utilizamos, al momento de utilizar comoパーティクラ,ですね. では,これよんでください,ルリサー。 いえ、かえります。 いえ、え。 いえ、かえります。 ね,いえ、かえります。 かえりますか? y E sería casa. Y hay una partícula también puede acompañar a un destino que guarde funciones de como A. ¿Alguna partícula puedes utilizar en lugar de E y no cambiar significados? Sonotor, ¿no? Nides. Es correcto. Entonces aquí puedes decir sin problemas. Sin embargo, E y Ni hay unas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias, Laura? E nada más es para destino. Y Ni puede ser para tiempo. Sonotor, ¿no? Tiempo, ¿no? Tatoeba, ¿no? Bueno, supongamos que esto aquí está, ¿ok? Ie, Sanji ni Kaerimas. Ie, Sanji ni Kaerimas. ¿Core va, Monse-san, ¿spengo de nandesca? Ie, Sanji ni Kaerimas. Regreso a la casa a las tres. Sonotor, ¿ne? Regreso a la casa a las tres, ¿spengo de nandesca? Esto porque Ni, porque estamos hablando de Sanji, ¿spengo de nandesca? Sería a las tres. Por eso aquí debe de estar Ni. Ahora, como tomando en cuenta lo que dijo Laura San, aquí puede cambiar E, no se puede, ¿sí? Porque no es mismo, porque este E únicamente destino y no puede estar tiempo. Entonces, tiene que ser Ni, ¿spengo de nandesca? Pero este Ie, sí se puede. Ie, Ni, Sanji ni Kaerimas, no hay problema. Sin embargo, como Ni, 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 mucho Ni. Entonces, preferencia es para evitarla como repeticiones y mejor, pues, E, Kaerimas. ¿Sí? Ie, E, Sanji ni Kaerimas. Pero no es como un reglamento. Si ustedes como que no, a mí me gusta Ni. Ok. Entonces, puede utilizar Ni, ningún problema, ¿spengo de nandesca? Sí, ¿spengo de nandesca? Ya, 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 sugi wa kore desne. Ko o benkyo shimasu. To, eh, to, kore nandesca, Rehino san. Un, ko. Significado. Un, con. Un, con, ii desne. Y hay uno significado, tambien, no solamente con i, tambien i, desne. Ambos. Depende de contextos, cambia. Tatoeba, kore, jokude kuro. Rauwra san. Rauwra san. Noto? Yeah. Noto. ¿Cuánto noto hubo? ¿Cuánto noto o caíました? ¿Lurisa, noto? ¿Nóndezca? ¿Se dice el cuaderno? ¿Sono todo? Como de no, de inglés, y ya bajamos y como noto, y nada más, hay una palabra, techo, ¿no? Techo, no es como noto, pero techo, significado es como una agenda, 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 ¿no? Pero a veces ese techo tiene, además de agenda, tiene como una parte de notas, entonces gente a veces techo y luego noto, ¿vale? Techo, no, 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 techo, no, no, techo, no, no, Eh, to, eh, 日本, eh, eh, totemo, eh, ma, No sé si habían visto De que nosotros trabajamos Muchos detalles de techo Como con muchos diseños Con anime a veces O muy detalles Y la verdad me gustaría que tenga uno La verdad muy padre Como que seguimos con eso trabajando Ya todos digital Google, etcétera, pero Hay mucho, yo creo que puede comprar Amazon Si no me equivoco, por ahí a lo mejor le va A gustar mucho Muy detalles, pero bueno Bien, entonces techo, ¿no? Bien, entonces junto Regino-san, ¿qué es lo que te gusta? Compré una libreta Yo prefiero Bueno, compré Bueno, compró Puede ser la No sabemos que quién Este sujeto Pero tiene que ser pasado Bueno, compró Este libro Y Cuaderno ¿Vesne? ¿Vesne? Hon sería libro Y no To Sería este cuaderno ¿Vesne? Por eso Este Compró el libro Cuaderno Y nadie más En este caso To funciones sería I ¿Vesne? Sí Este aquí Siempre cuando utilizan To Español Por ejemplo Libro Cuaderno Mesa Y Y Iphone Finalmente I Pero en japonés ¿No? Si no Tato con to To Iphone To Koku to Skueto O cada vez To Entonces como que suenan Por eso también nosotros Primero batallamos De esa Función El solo I Final Normalmente en japonés Dice todo I Tato Libro I Cuaderno I Mesa I Por lo mismo que Lo mismo que Pensamos en japonés ¿No? ¿Vesne? Hay Arigato Ozaimasu Muy bien Vamos a los siguientes Deba Kore Tora Brasai Tomodachi Tomodachi To Gemo Shimasu ¿Vesne? Este to No es I Si no Función Sería la Kon ¿Vesne? Deba Ruri-san ¿Cuál es lo que está? ¿Vesne? 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 Juego Video Juego Con mis amigos Juego El video Juego Con Mis amigos Bueno Aquí no dice Mis Pero Probablemente ¿No? Amigos ¿Vesne? Sonotoyes Nada más Aquí es importante Gemo ¿Vesne? Gemo Suru Es Jugar El videojuego ¿Si? Hay una Ustedes Checan En diccionarios Entonces Jugar Aparece Asobu ¿Vesne? Asobu Pero No dice Gemo O Asobu Asobu Únicamente Siempre Como Hablamos De Como Tipo Recleo No Es Como Videojuego ¿Si? Este Como Recleo Me refiero A que Como Que Libre Parque Asobimas Tato Eba Coen De Asobimas Entonces Como Que Por Ahí Corre Pues Jugar Con Mis Amigos No No Especifical Muchos Cosas Sino Como General Como Tema De Recleo Y Este Por Eso No Pude Combinar Con Este Game Siempre Game Sería La Game O Sur Y Nos Gracias. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Uchi, cara, gacomane, aruite, ikimasu. Uchi, cara, gacomane, aruite, ikimasu. Uchi, cara, gacomane. Eso desde y hasta, no solamente tiempo, sino también puede ser lugar. Entonces lo que están diciendo, uchi, uchi, ¿nándo es como se sabe? No, 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 no. Uchi es forma y en formas de 家, casa, ¿sí? Casa, lo mismo. Pero también hay un significado de uchi, además de casa. Misma pronunciación es como, misma forma de escribir, uchi sería yo, watashi, también, mismo. Entonces nuevamente, dos significados de uchi. Uno es casa y otro es yo, ¿ok? Entonces en lugar de uchi, watashi, wa, shota des. Y en lugar de eso, uchi, wa, shota des. Sí se puede, pero muy informal. Informar, además, normalmente uchi utiliza mujeres, ¿sí? Pero no es tema de que tiene que ser mujeres, no. Este, sino mayoría de casos. La verdad, como que sí, nosotros, Regino-san, como que uchi, entonces como que no, no, no se trata de que como que se ven mujeres, no, como que se ve rara, simplemente, ¿sí? Y hay una palabra, este, Regino-san, de que yo, pero únicamente utiliza hombres. Entonces, ¿vacarimasu ka? Sonotori, ¿sí? Boku, ¿sí? Esto no utiliza mujeres, no es uchi. Como que más limitante se usa, hombres. Sí, este, la verdad, watashi, sí, también puede utilizar ambos, hombre y mujeres, pero la verdad, como que hombre utiliza más boku, ¿sí? Y boku es más formal. Entonces, digo, igual la formalidad de watashi y boku. Entonces, este, hombres, sobre todo, es como que, ah, boku wa, brah, 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 ¿sí? En lugar de watashi. Pero mujeres, no utiliza. ¿Ok? Y yo creo que anime, canciones también aparecen varias veces como boku, ¿sí? Sí, arigatouzai mas. Bien, entonces regresamos. Uchi kara ga kuo ma de aruite ikimasu. ¿Core spengo de nandesta, Regino-san? O siete kudasai. Voy desde casa, hasta la escuela. No, no. Aruite. Aru. No, para nae. Aruite. Voy, voy, sí, pero desde la casa hasta la escuela. Sí, pero aruite. Monsesan. ¿Vacan nae ka? Kore wa, ne, sono tori, ne, yoko dekimashita. Kaminando. Es, ne. Nada más este aruite es una excepcional de que, lo que pasa es que nosotros ahorita apenas aprendimos uso de D. Normalmente como transporte o medio de, o medio, siempre utilizamos con D. Pero este aruite es excepcional, ¿sí? Este, como utiliza T en lugar de D. Sí, aruite. Como medio, suena a medio de caminando, pero lo que quiere decir, pues, caminando. Entonces, recomendaciones es, cuando ustedes quieren decir como caminando, entonces ya utilizan aruite. Forma diccionario sería aruku. Sería forma diccionarios. Por eso voy caminando desde la casa hasta la escuela. Y nadie más. Ahí yo voy a escalar. Ahí yo voy a. En este caso de Karamade sería lugares, ¿sí? Desde un lugar hasta un lugar, ¿sí? Y órdenes sería al revés. Siempre viene español desde, pero japonés sería después, ¿sí? Típico también el orden sería karauchi, made gako. Como que quiere poner igual que español, pero no es. Deba tsugi mi ikimasu. これ, ¿yóndeください, Ruri-san? Gakko no? Gakko no beinkyo. Kyuji kara sanji made desu. Made desu. Made desu. Gakko no beinkyo wa kuji kara sanji made desu. Ahora, pronunciaciones de este. Kyuji no decimos. Si no, kuji, ¿sí? Kuji. Esto también ya está como definido. Y examen esteriliza siempre, ¿sí? Para que dos opciones. Cuatro de dos, nada que ver. Sanji, yoji. Ah, no, pero no. Kuji, ¿no? Pero dice kuji y otro es kyuji. Y la respuesta correcta sería la kuji. Y hay un número que tiene que cuidar al momento de contar la hora. Sería la a las cuatro. La abraza. ¿Nihongo de dónde está? Fuji. A las cuatro, monstruo, ¿sí? Yoji. 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 Yo, ¿sóda, né? Yoji. ¿Sí? Normalmente el oro sería la yonji. ¿Sí? O shiji. Como que trata de por ahí van. Pero la respuesta, yoji. ¿Sí? Este dos números. Lo demás, ichiji, niji, san, si. Bueno, yo no, pero kyu tampoco no. Pero lo demás solo ya números. Entonces, hay que cuidar a ese, este, forma de, este, cuenta, contar la, la hora, ¿sí? Entonces, nuevamente, es, be, ga kou no benkyo a kuji kara sanji madre des. ¿Kore, Laura-san? Si tengo de nande está. Oshietiください. El estudio de la escuela es desde las nueve hasta tres. ¿Sí? Ahí. En este caso, acompañando cara más de tiempo. No es el lugar. Como lo que vimos. Si no está ni en ¿Qué es lo que se puede hacer? Eso sería el uso de kara, made, desde y hasta, ¿sí? ¿Sitú? 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 No tiene mucho que ver con kara, made, pero en Japón hay un... Normalmente cuando termina la escuela, existe una actividad que se llama bukatsu, ¿sí? ¿Bukatsu? ¿Vacu? ¿Vacu? ¿Bukatsu, Ruri-san? ¿Vacu? 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 ¿Nalura-san? ¿Vacu? ¿Bukatsu? Bueno, sí, ya, perdón, yo dije, de hecho, sí, exactamente. Bukatsu es una actividad, es después de escuela, y como que alumnos o estudiantes integran a como este tipo de bukatsu. Bukatsu hay muchos tipos, por ejemplo, sakka, toka, yakyu, béisbol, y incluso ocha, toka, ne, ocha, ocha, va, so, 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 pero no hay costo, no hay costo. Entonces, todos entran, entonces, la verdad, yo llegando a México ahorita, viendo escuela, como que regresan muy temprano, y nosotros quedamos desde las ocho, igual que aquí, y regresan seis de la tarde, fácil. Por eso, japoneses, cuando llegan con hijos, ¡Ay, ya, a las dos! ¿Y qué van a hacer aquí? Y luego todo costó, ¿no? Normalmente, pero allá, ¿no? Saka, bukatsu, y hay una, se llama, normalmente, sakkabu, ¿no? Como nombre de deporte, nombre de actividad, y luego bu, bu. Significado es como de una, no es departamento, pero una actividad desde algo. Saka, yapada, sí, así, así, así. ¿Pu? kanás. está aquí no son chodo chodo o dais es chodo o ganar el volón de la razón pero ahora con esto caligrafía japonesa chodo de chodo o de la verdad no yo no tenía ninguna talento de eso pero está muy como más alto y entonces hay varias y hay una como que suena muy interesante es esto está cubo bude bude cita cubo con joré a la razón no nandesca y por chigay más de cita q significa también es una vocabulario importante regresa a la casa pero es un sustantivo entonces quita cubo es ahí donde vamos está cubo es no una persona que no pertenece a ningún club entonces se llama está que sí pero no existe una pero yo no tengo o sea no pertenezco ninguno porque no me gustó o no sé alguna razón entonces todos llaman a este régimen o sanz pero no hay una junta de no es obligatorio pero es muy raro que entonces en un grupo que haya alguien que esté en ninguna actividad muy pocos 90 ya largo haciendo y 10 ahorita 10 por ciento de 50 este normalmente como que estudia más casa para universidad para no como ardo sigue como estudiar pero ya 50 de este 5 por ciento la verdad no hace nada solo está que hay más de más entonces si este caso puede regresar un poquito temprano pero de todos modos nosotros después de clase hasta prepa existe la hora de limpieza eso terminamos más o menos yo sí yo sí entonces yo sí han casa entonces goji entonces ya pues comer y dormir prácticamente todos los días de escuela no ni hubo a tomos a solos y shimas cuando terminamos la escuela hay que hacer la limpieza exactamente entonces normalmente dividen grupo a pegar grupo y chile grupo ni pero la base toda el grupo a mí entonces te toca usted el grupo chile entonces ustedes hacen las solos no es no no lo no por curiosidad verdad más o menos que ahora te dormiría si te levantarían segunda y de escuelas o más o menos yo creo que como que 10 por ahí dormimos y luego levantamos ya 7 y luego ya va a la escuela por eso la hora de comida朝食ね 朝ごはんは7時じゃ6時半7時ぐらい で昼ご飯は 12時1時ぐらい 12時1時ぐらいで夜ご飯は6時半ぐらい いや、4、5、いや3、何時ぐらい で、これから行くんですが、 一人で、これから来た時ぐらい 日本人に来て、 やった、何をやってみたら、 2、3、4、 それ、それと同じです。 では、次行きます。 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 でも、や、など、 コレオベンキオシュテ行きます。 ya nada. ですね. ではこれ 読んでください Reginoさん どうぞ 駅の前に 銀行や スーパー などが あります 駅の前に銀行や スーパーなどが あります este caso es normalmente igual que comoと este entre dos partículas utiliza ya pero diferencia es después segunda segundo part digo segundo sustantivo tiene nada siempre tiene que ser dos tres no dos y en lugar de entre ellos ya y nada ですね corey ya nada わかりません かもせ なんですか はい わからない これ ルリさん わかりますか や など これ 難しいね これは entre autos okomo etc ですね では これ ラウラさん スペイン語で お願いします なんですか ok 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 bueno que enfrente de la estación se encuentra el banco y el super entre otros hay un bueno se encuentra está bien hay un solo hay un este banco y supermercado supermercado entre otros enfrente de estación ですね son autos voy a explicar por qué dicen de esta manera primero primero arimas arimas sería hay haber obtener y estar por eso este caso hay y siempre tiene que utilizar ga por eso con supa nada pero nada que es justamente es una forma entonces están aquí y ginkoya entonces esto sería hay este banco y super y dice equino mae ok en este caso maeni sería frente y dice donde y no y equi sería la estaciones de tren y nada y más eso sería uso de este ya nada como entre otros o etc como para decir únicamente como unos ejemplos y para no decir todos porque hay muchos equino mae muchos tachán haríamos ginko konbini eto kakko super pero entonces como que uno por uno entonces pues no pues para qué entonces dice como algo relevante ginko ya super nada entonces como que ah etc entonces hay más cosas esto a dozo ocesa hay máximo nada más dices dos tachos tachos máximo siempre tachos tachos significado es como cuando contamos como cosas en este caso estamos contando un sustantivo entonces su entonces no se trata de ginko ya super ya kakko nada como que para qué si entonces es como normalmente dos si se puede sí pero pues no no utilizan no es normal daisho hay shisumon des regino san harimas cuando hay pero utilizamos para cosas sí por eso su paginco es una cosa por eso harimas y hay bueno a ver tener pero hay una palabra que utilizamos para persona y animales ¿qué es? 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 casi pero no ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? más ¿qué es? ¿qué es? misma significa imas ¿qué es? misma significado pero depende de que antes bueno de antes de harimas imas si cosas entonces sería ginkgo bueno este harimas ¿qué es? pero si personas y animales tiene que utilizar siempre imas ¿qué es? ¿qué es? vamos a repasar uso de no vamos a uno por uno これ 読んで ください Ruri-san どうぞ ¿Core va Watashi no hondes? ¿Core va Watashi no hondes? ¿Ruli-san? ¿Supengo de nández? ¿Este es mi libro? ¿Core va? ¿Esto? ¿Esto es mi libro? Correcto. Ay, Watashi, ¿no? Este caso es de lo que están diciendo. Bueno, no de posesión, ¿de quiénes? ¿A quién pertenece? Entonces, Watashi no. Normalmente, viene a quién pertenece después de no. No hagan caso, no es después, sino siempre antes. Watashi no hondes. ¿Tatoe va? ¿Duri-san no hondes? ¿Regino-san no hondes? Y aquí siempre viene después, antes de no. Vamos a los siguientes. ¿Y dónde está? ¿Mose-san? ¿Mose-san? ¿Coppa? ¿Soppa? 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 ¿Sien? ¿分かりません? ¿Sien? ¿Sien? ¿O o o o o ¿Veac? ¿Veac? y aquí aparecen dos veces camino y salga ya que el no es ni nadie más pero bueno dice que el papel de copo cuesta 100 yenes por el no algo así con tu correo a copo de su casa es un copo de con el copo entonces lo que están diciendo un copo a no hora ahora de show a no copo a veces como que como conferencia o unas juntas y en lugar de como una de papel un poquito más como hecho bien tasa de papel como a veces lo que toma y luego tira es exactamente ese chavos eso camino entonces compré el vaso de bueno papel y porque todo y de que no entonces el cuaderno este 100 yenes de bueno cua este el cual cuaderno de 100 yenes es vamos a ver entonces primero camino es de qué está hecho y además de posesiones puede utilizar la no es como que hecho de algo si por eso aquí cami es papel que hay en ser vaso de papel y el cuaderno de 100 yenes y el cuaderno de 100 yenes este no de valor de cosas entonces también ustedes cuando quiere decir este valor puede utilizar no no siempre este siempre este utilizar no así es me entonces nuevamente es aquí este número dos de que DDT y otro no sería valor de cosas ¿Estás bien? Bueno, mi hijo no es japonés o japonés. Totemo es como mucho, pero Kuruma, me suena, pero... Kuruma... Ah, maneja un carro. Todo eso, carro. Sí, carro. Ah, entonces, como un carro japonés, como este, ¿está muy bien o...? Sonotorin, ¿eh? Ah, totemo es, no es mucho, más bien, muy. Entonces, so, so, so. Y significa, es bueno y buena. Entonces, el coche de Japón, bueno, coche japonés, es muy bueno. En este caso, muy parecido a lo que vimos que de qué, con qué, bueno, de qué están hechos y, pero bueno, en este caso, ¿de dónde viene? Sí, también, no solamente de que no están hechos de Japón, tal cual, más bien viene de Japón o hicieron o fabricaron allá en Japón, pero, este, pueden utilizar esas formas. Entonces, lo que significa, ¿te dónde viene? Sí. Entonces, ¿cómo estáis? Esto es mi libro. Eso se trata de no, ¿dónde está la pregunta? ¿Tienes preguntas? Ahora vamos a... Bueno, ya como que muy... Utilizamos siempre varias, pero repaso, uso de wa, ¿dónde está? Dewa, 1. ¿Dónde está, Regino-san? Watashi wa eibiki no... Eibike. Eibike no gakusei desu. Watashi wa eibike no gakusei desu. Este caso, como funciones principales de wa, que acompaña siempre sujeto, ¿dónde está? Dewa,これ, watashi wa eibike no gakusei desu. Mose-san, nandesuka. Hmm... Hmm... Eh... Hmm... Soy estudiante de... ¿Abi-kai? ni nadie más no sé, es una pues escuela, universidad no sé, pero pues ahí vi que forma de leer este alfabeto siempre como como si fuera inglés así como había veces digo no entendía el cien pero había veces que como que hay partículas que omiten al momento como que de hablar hay partículas que se pueden omitir ¿verdad? sí se puede, de hecho mayoría lo que no pueden omitir sería la de y lo ha de perder como si estiró la frase de y este ni tampoco de o si se puede omitir ningún problema teinícana y emucana ese no se puede omitir por lo mismo de que todos como lugares cuando hablamos de lugares no sabemos que no sé si destino o no sé si específica un lugar por lo mismo lo demás sí se puede omitir si por lo mismo de que anime o una este caso es muy informal sí omiten varias veces pero si fuera como estuviera hablando más formal a fuerzas tengo que decir todas las partículas correcto o sea nunca va a haber que quiten alguna partícula si estás por ejemplo en una empresa o en un trabajo siempre las van siempre van a ser completas todas es correcto ojos nada más que este a veces hay unas relaciones por ejemplo yo soy cliente y este y Lurisa proveedor pero ya trabajamos muchos años nos conocemos muy bien pero debe haber un respeto ¿no? entonces en este caso ¿qué van a suceder entre nosotros? mezcla formal y informal sí entonces como que mezcrando una parte como muy formal pero agregan la informal entonces ¿qué van a suceder? como formal y formal entonces suena como mediano ¿por qué no dice únicamente formal? porque a veces formal se siente o suena como dejando espacio como usted como también en España como que usted pero ya no me dices tú no me digas a usted o lo mismo entonces japonés por lo mismo de que empiezan a combinar ¿por qué digo esto? porque entonces esto a veces omite en la partícula entonces de repente bien hecho muy formal luego empiezan a omitir ¿por qué? para que no terminen muy formal eso las detalles entonces hay unos va a haber pero eso hablamos N3 más o menos como que va a haber de que sí como mezclas ¿para qué mezclan? pero lógico es esto de que para que no sea formal y como que bajan medianos suena raro pero eso es lo que estamos haciendo ¿sí? por eso difícil ¿sí? no sé en qué momentos y no sé tantos ahorita formalidad una verdad difícil ¿sí? ¿sí? dee wa daishu me está daishu me está entonces eso sería pues eso lo que ya estamos ya saben ustedes como acompañan va bueno va acompañando al sujeto ¿sí? dee wa ni van o negaishimasu rejino ¿sí? yo donde kudasai shukudai wo shukudai wo shite kudasai shukudai wa shukudai wa iede shite kudasai pero ahorita hiciste adelantaste una más normalmente lo que aprendimos shukudai wo iede shite kudasai ¿sí? pero bueno antes de que aquí este hablar de que porque wa ¿por qué nández damos esa spaino de shukudai wa iede haz por favor la tarea en casa en bueno casa por favor shukudai 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 Este kanji sería la semana, pero shuku son diferentes. Entonces, shukudai wa yedesh de kudasai. Sí, pero lo que como ahorita Inishio dijo, Regino-san, shukudai o yedesh de kudasai. Ambos es correcto. Pero entonces cuando cambia en lugar de o sería wa, ¿qué sucede? En este caso, resaltando más a este objeto. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas cosas que puede estar haciendo aquí, pero shukudai, sobre todo, tiene que hacer tu casa. No hagas ahorita. Entonces, así como que puede dar un énfasis con este objeto. Sobre todo si utilizamos como tipo un favor, kudasai. Porque kudasai es como que un favor y petición. Yo tenía una duda respecto a eso, porque también se puede decir onegaishimasu. Pero la diferencia entre kudasai y onegaishimasu es que es como el favor o el otro es una petición o cualquiera de las dos es igual. Onegaishimasu significado es como literalmente por favor. Sí, entonces dice shukudai, onegaishimasu, tarea por favor. O sea, prácticamente tarea por favor, lo que faltan es verde. O sea, no están diciendo que lo hagas, que lo veas, que lo compres. O sea, suena raro, pero no dice una acción, es concreta. Pero kudasai, este, Ruri-san, tiene que combinar con siempre un verbo. Sí, entonces, tatoeba, siempre forma, fórmula de kudasai sería te forma kudasai. Tatoeba, mite kudasai. Kore, Ruri-san, yonde kudasai. Ah, dobenasai. Ay, dobenasai, ¿eh? Mire kudasai. So, ¿eh? Mite. Mire, mite. Kudasai, ¿eh? En este caso, te forma de miru con kudasai. Entonces, lo que están diciendo es, ¿eh? So, ¿eh? Mira, por favor, o ve, por favor. Ahora sí, como especificando una acción es que lo haga. Sí, pero sí, onegaishimasu, no puedo decir una acción específica. Sino como normalmente un sustantivo, y ya onegaishimasu. Tatoeba, kopu onegaishimasu. Pero normalmente contexto, ¿entiendes? Que no estoy pidiendo que compre, ¿no? Sino que me traes o acompañe. Ah, bueno, en el restaurante uno puede decir, por ejemplo, misu onegaishimasu. Sí, se puede. Sí, se puede, porque normalmente entiende contextos. Como que misu onegaishimasu. No dice, trae agua, por favor. No dices. Pero, agua, por favor. Entonces, ah, no hay agua. Entonces, ah, no hay problemas. Pero muy general. ¿Ves? La respuesta como muy, este, como estrictamente lo que a lo mejor quiere decir, tráeme agua, por favor. Entonces, misu wo, mo te kite kudasai. Mo te kuru, ¿sí o no? Mo te kuru sería la, mo te kuru, sería la traer, ¿sí o no? Y entonces mismo, mo te kite, te forma kudasai. Pero nadie no dice, porque más largo. Vamos, aquí también. Se escuchaba que, bueno, pues, como en el restaurante decimos, como negaishimasu. Por lo mismo. No querían todo, bebidas o comida y todo. Por lo mismo. De que para no decir tanto largo. Si, no, ah, por eso, es o 잠깐 dice, a veces, agua ni nada. Ah, por lo mismo. Ah, por eso, ah, có concealer, cómero, es decir, es decir, es decir, es decir, por eso, el sort of diferencial, le nomás, por eso, es decir, es decir, es decir, ¿de que para eso? Sí, entonces, no, bien, entonces, eso se trata de su dedo, va, entonces, ¿de que para mí? Es decir, pues, es decir, con el profesor, es decir, que para los profesores son capabilities. ¿Vuelo? 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 Shukudai wa yede shite kudasai. So, dame, arigatouzaimasu. Regino-san como que mezclo de con kudasai, kakse, ¿no? Justamente estamos haciendo esto, pero bueno. Esto sería el uso de wa, ¿sí? No solamente acompaña sujeto, sino puede utilizar cambiando. En lugar de wo, utiliza wa, kon, kudasai. Entonces, como que resarta objeto, ¿sí? Minasan, shismo arimas ka? ¿Daisyub desu ka? Muy bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Lo que aprendimos desde aquí, de, de uso de, como medio de, o puede ser en, bueno, literalmente en español, ¿sí? E sería a, un destino, ¿sí? Y luego to sería con, y este, i. Y luego karamade, desde hasta, llamado, entre otros. No sería posesión, de quién es. También de qué está hecho y cuál sería valor. Y desde dónde, bueno, de dónde hecho, o este, o viene de cosas. Eso es lo que aprendimos. La última sería wa, el acompañar al sujeto. Y otros, resarta al objeto. ¿Vesme? Ay, eso es lo que aprendimos este día de hoy. Nuevamente, shismo arimas ka. Ayud desu ka. Muy bien, entonces, con eso sería todo. Nada más dos cosas importantes. Este, primero, tema de, por ahí yo mandé un mensaje de, como crash o sesiones intensivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer de esto? Para que quede claro, este, lo que vamos a hacer es siguientes. Ustedes pueden venir, este, sesiones intensivas, yo hice para, este, organizé para los que tomar examen en diciembre. ¿Sí? JRPT. Sin embargo, no importa que no voy, pero quiero repasar ningún problema. ¿Sí? Y quiero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cada uno, este, tiene que traer la computadora. Si no tiene laptop, me avisas. ¿Sí? Entonces, yo mando una material antes o yo imprimo y se lo entregó ese momento. Si no, quiero que suceda de que, ah, se me olvidó. No, tiene que avisarme. ¿Sí? Pero ya, formulario, hay uno que sí o no. Y la fecha que corresponde, hay dos horas, este, aquí va a estar. Pero yo creo que no es sala, sino por aquí un poquito más espacio abierta y cada uno empiezan a estudiar. Principalmente tiene que terminar, este, plataforma. Entonces, si yo reviso, si hay atraso, tiene que trabajar. ¿Sí? Pero mi función es, por ejemplo, trabajando plataforma. No sé. No sé por qué así. No tengo muchas dudas de esto. Entonces, yo enseño de qué se trata. Si atención sería personalizada, no se trata de que, ah, Reginoza no entiendo. Entonces, atención, por favor. Entonces, esto lo voy a hacer. Cada uno trabajan y yo nada más enseñando a Reginoza. ¿Sí? Y en tal ocasión de que, por ejemplo, termine todos. Plataforma. Entonces, yo envío este PDF. Sé que sí, ¿cuál es la debilidad? ¿Sí? Porque también ya tengo resultado de examen pasada. Entonces, yo envío algunos materiales, este, forma PDF. Entonces, computadora abres y luego trabajas. Si dudas, me dicen, entonces yo, este, enseño. Y puede ser virtual o puede ser, este, presencial. Virtual sería la, entran todos y momento en que yo contesto las dudas, voy a separar la cuarta. Para que no escuchen lo demás de que están haciendo. ¿Sí? Este, dos cosas, las intenciones son dos cosas. Uno, este, dar soporte. ¿Sí? Porque detalles, clases, sí, pero realmente cuando hago ejercicio hay más como dudas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero ayudar. Y dos, este, como casas, distraigo las cosas, ¿no? Y luego, este, mamá, papá, hermanos, otra cosa. O se supone que una hora que podía hacer, pero cuando me di cuenta ya acabó el tiempo. Y, pero aquí no van a suceder, porque todo viene a estudiar. Y en mayoría son examen. Entonces, como que ambiente sería más tenso, ¿no? En buen sentido, ¿sí? No es como de demasiado, no, pues tenso y estudiar. Por eso ustedes vienen aquí. Por eso, como que muy buen ambiente. Y para yo, este, poder apoyar. Únicamente para poder participar, se tiene que llenar el formulario. Ya llenaron varias personas. Este, si no, todos mandando varias de recordatorio. Entonces, si llenas y me lo mandas, entonces ya con eso ustedes pueden venir. Sí, en lugar de yo, cuando ya entran, decir que, ah, por aquí. A lo mejor voy a separar a grupo de niveles y para que como que estén juntos. Y, pues, viendo de que estamos trabajando al mismo, ¿no? Obviamente puede preguntar entre compañeros. Pero sí veo que un excesivo, por ejemplo, Regino San, molestando. Ya como que Laura, Laura, quiero hacer, pero tantas preguntas no me digan. Entonces, yo, a ver, Regino San, yo contesto. No a Laura San. Entonces, ya para no desviar. ¿Sí? Eso sería la intención. Por si le interesa. La verdad, los que vayan a examen de diciembre, casi obligatorio. Sí. Casi. Y si no, entonces dejando como opcional. ¿Sí? Por lo último, amigos. Siguiente, amigos, sería la noviembre, este, noviembre 13. 13 de noviembre. Todavía no he mandado, pero 13 de noviembre, este, yo creo que la última vez de este año. Y luego empezamos probablemente febrero. Por lo mismo que diciembre regresa, enero, como que. ¿Y enero es en la mañana, verdad? Sí. Por lo mismo de que ahorita los que vienen, las que vienen las señoras. Entonces, este, como la noche regresan a su marido y niños. Eso, de ahí sábado, domingo, pues compras. Entonces, el único momento es como más o menos de 11, 12 y por ahí. Obviamente es, ahorita sí están llegando gente. Entonces, sí viendo gente y ya me conoce y cuáles las actividades de que estamos haciendo. Entonces, puede hacer un largo noche, puede ser fin de semana. Pero por el momento todavía no estamos. Necesito que me confíe en ellas. Todavía como que apenas, ah, también como que mucho gusto. Sí, a ustedes, ah, me gustó, me encantó. Entonces, eso como que siguiendo, entonces ya me escuchan. Oye, vamos a hacer un evento de estos sábados. Entonces, déjame hablar con mis familias. O llevo todos y para que vengan. Y entonces ya, como que más. Pero por momento, yo creo que siguiente años, no este año. Me di cuenta que, bueno, con una que no conoce los tacos y ya llevo aquí varios meses. Entonces, me ocurrió que hay un día que debemos hacer los tacos. Entonces, también podemos hacer un evento fin de semana que aprendemos a hacer tacos. O al revés, hacer sushi. Este, podemos hacer. Entonces, en este caso ya viene todos. Por idioma, pues, ayudámonos, ¿no? Entonces, como que más, no de tanto de estudiar, como más, como dinámicas. Pero necesito que, necesito un poco más de tiempo para poder hacer ese tipo de eventos. Gracias, ¿está? Bueno, entonces, con eso terminamos día de hoy. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.